Muy bien. Bueno, vamos a hacer un poquito de Tai Chi para los invitados. Para los invitados. Vamos a hacer una clase para despedir a Dios. Estuvimos desde octubre platicando Tai Chi y Chi Ho. Y entonces vamos a hacer una clase especial para despedir a Dios. Vamos a hacer un pequeño recalentamiento para preparar el cuerpo. ¿Se sienta? ¿No se siente? ¿Sí? ¿Se siente? ¿No? Ahora. Bueno, decía, ahora mejor. Ahora mejor. Un poquito mejor. Vamos a hacer un pequeño recalentamiento. De forma que preparamos un poquito el cuerpo para la actividad. Y preparamos también la leche para la actividad y evitamos lesiones. Después de entrar en el camino haremos un poquito de Chi Kung, que es una gimnasia que tiene mucho que ver con la medicina tradicional china, con los meridianos energéticos que utiliza la agricultura. Y después de entrar en el camino. 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 Y explicando un poquito. Y explicando un poquito. Y explicando un poquito. La placa. Que lo apostamos a pie. Y vuelve. que os ha enseñado la familia, la nueve, pues vamos a empezar, voy a poner un poquito de música, que nos gusta trabajar con música. Hacemos, hacemos el de profesor, el de profesor, entonces regulamos un poquito y fijamos el cuerpo y la respiración, aquí lo que hacemos es calmar un poquito el aire, regular la respiración y regular el cuerpo, de forma que nos relajamos, y vamos siempre con el ejercicio de la respiración. Son algunos movimientos en el centro de la respiración, y vamos a terminar los ejercicios de la respiración. Inspiramos el ejercicio de la respiración y soltando el aire aguantado. Amén. 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 Bueno, hacemos una forma de chichún, el maestro San Juan, que nos ha abogado, falleció en enero, pero es que se va a tratar de homenaje al maestro San Juan, una forma de chichún, 12 recetas para la salud general. Para el cuerpo, para la medio de las excepciones, una gimnasia que suave para la salud general. Estimulado inferiores, el maestro San Juan, que suave para la salud general. También es el maestro San Juan. Amén. 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 ¡Gracias! Amén. ¡Gracias! Sentaríamos la atención, cuatro dedos por debajo del trigo, en la zona denominada la alfuy. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien. Bueno, ¿se está haciendo bien todo el chico? Sí. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En el Tai Chi, que está en este curso, hemos aprendido dos formas básicas. Una forma básica de 10 movimientos y una forma básica de 16 movimientos. Es un poquito más difícil que el Chi Kung. Tai Chi requiere un poquito más de coordinación y un poquito más de atención. A ver qué tal nos sale. Bueno, entonces empezamos con la forma de 10 movimientos. Muy bien. También es una gimnasia también muy suave. Siempre con la combinación de la respiración. Lenta, suave, muy profunda. La aleación y la recalcación son movimientos basados en la observación de la naturaleza. En la observación de los movimientos de los animales. Es en la que se inspiraban. Era la inspiración de los antiguos maestros para aportar salud. Y a la que se inspiraban. Ahí está. La apariencia es la que intentaba del personaje. Hacia una vez hacia el otro. Cepillar la aromía. Manos en los nubes. Es el Tai Chi, el estilo Yami, la escuela Yami, Tai Chi, Tai Chi renovado, hay Tai Chi Live, cortamos el viento, el barrio y la esp Tul miss Outtakes Para evitar caídas del fuego Acaricia para guardar el río. Potenciando la concentración, la acercación, la acercación, la acercación, la acercación. Son formas de traicionar fieles para que el aprendizaje sea más fácil. Muy bien. Ahora, la siguiente forma es que necesito un poquito más. Es un poquito más normal. Entonces, voy a ir a hacer una posición en ese lado. Para que si estéis en la izquierda, creo que no es una sección que pone por allá. Para que el destino. Y así siempre metéis en el futuro. Eso sí. Y así siempre tiene que ir hacia atrás. No hay que ir hacia su lado. Este es un poquito más complejo. A ver qué tal sale. Lázame despacito. No hay que ir hacia atrás. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una forma de abanico, el Tai Chi también lo hacemos con abanico, lo hacemos con palo, palo, hay distintos elementos. Ahí estamos bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una forma en el EF5 de la profesora Yari, una forma cortita de Tai Chi, se le denomina Tai Chi San. Entonces, la hemos practicado un poquito de saludo. Muy bien, ya requiere un poquito más de dificultad que el Tai Chi de Manografía. Empezamos. Segundo. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. 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 6 7 8 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 1 4 10 9 10 10 10 10 11 12 13 14 1 12 13 14 15 15 16 16 19 16 16 16 13 17 17 17 17 Estos sonistas desde el 3-3, por ejemplo. En el 3-3, por ejemplo, en el 4, al 3-3, por ejemplo el 2-3. En el 3-3, por ejemplo, en el Cielo de la Torra. Trabajo la 3-3, por ejemplo el 3-3, por ejemplo el 3-3. Gracias. 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 Gracias.